Ejemplo. Imagina que en una plataforma de la web muy sencilla, el nombre de usuario puede tener entre uno y tres caracteres, según el siguiente formato. El primer carácter siempre tiene que ser una letra minúscula del alfabeto español. Se excluyen la letra ñ y las vocales con tilde y diéresis. Las letras pueden repetirse. El último carácter puede ser uno de los diez dígitos y solo puede haber un dígito. Por ejemplo, los siguientes nombres de usuarios válidos. XA4, BH0, VV9, SI3, M, P5, E, V. En cambio, los siguientes no lo son. 1, 9A, ABCD, E23, A, Ñ1, V y con tilde 7. ¿Cuál es el número máximo de usuarios que podría admitir esta plataforma? Para contestar esta pregunta, tienes que averiguar cuál es el número total de nombres de usuarios que podrían crearse bajo las reglas dadas. Para ello, define antes el tamaño del nombre de usuario como el número de caracteres que lo conforman. Entonces pueden haber nombres de usuarios de tamaño 1, 2 y 3. La estrategia a seguir para contar cuántos nombres de usuarios hay es la siguiente. 1. Determinar el número de nombres de usuarios de tamaños 1, 2 y 3. 2. Luego, por la regla de la suma, se deberán sumar los tres resultados para obtener el número total de nombres de usuarios. Nombres de tamaño 1. Puesto que un nombre de usuario solo puede empezar con una letra, un nombre de usuario de tamaño 1 puede ser una de las 26 letras posibles del alojamiento español. Como recordarás, se ha excluido a la letra N. Entonces tenemos 26 letras posibles. Por tanto, hay un total de 26 nombres de usuarios de tamaño 1. Nombres de tamaño 2. En este caso, hay dos tipos de nombres de usuarios tipo 1. Los dos caracteres son letras tipo 2. El primer carácter es una letra y el segundo un dígito. Calcule en primer lugar el número de nombres del tipo 1. Para ello, puede utilizar la regla del producto. En efecto, el procedimiento de formar un nombre de usuario puede ser visto como un procedimiento que se puede realizar en dos etapas secuenciales. 1. La primera etapa corresponde a elegir la primera letra y 2. La segunda etapa a elegir la segunda letra. Como hay 26 letras que podrían elegirse para el primer carácter, la primera etapa puede realizarse de 26 formas posibles. De manera similar, hay también 26 letras para el segundo carácter. Recuerda que pueden repetirse. Luego, la segunda etapa se puede realizar también de 26 formas posibles. Por tanto, por la regla del producto, la elección de las dos letras para el nombre de usuario puede ser realizada de 26 por 26 igual a 676 maneras posibles. En resumen, hay un total de 676 nombres de usuario del tipo 1. Ahora calcula el total de nombres de usuario del tipo 2. En este caso, el procedimiento a seguir también se puede realizar en dos etapas. En la primera se elige una de las 26 letras para el primer carácter y en la segunda uno de los 10 dígitos para el segundo carácter. Por tanto, la primera etapa se puede realizar de 26 formas diferentes y la segunda de 10. Entonces, por la regla del producto, el procedimiento mismo se puede realizar de 26 por 10 igual a 260 maneras. Luego, hay un total de 260 nombres usuarios del tipo 2. Finalmente, por la regla de la suma, el total de nombres de usuario de tamaño 2 es la suma de los totales de nombres de usuario de tipo 1 y de tipo 2. 676 más 260 igual a 936. Nombres de tamaño 3. Por el formato impuesto a los nombres de usuario, también tienes dos tipos. Tipo 1, los tres caracteres son letras. Tipo 2, los dos primeros caracteres son letras y el tercero dígito. Para calcular el número de nombres de usuario de tipo 1, aplica nuevamente la regla del producto de la manera siguiente. Para el primer carácter hay 26 letras posibles y por cada una de estas también hay 26 letras para el segundo carácter. Por tanto, para los dos primeros caracteres hay 26 por 26 igual a 676 posibilidades. Y finalmente, por cada una de estas hay 26 letras para el tercer carácter. Por tanto, una vez más, por la regla del producto hay 676 por 26 igual a 17,576 posibilidades de formar nombres de usuarios. En resumen, hay un total de 17,576 nombres de usuarios de tamaño 3 y de tipo 1. Ahora debes calcular el número total de nombres de usuario de tipo 2. Para ello, aplica la regla del producto dos veces. Para el primer carácter hay 26 letras posibles, para el segundo carácter hay también 26 letras posibles y para el tercer carácter, que debe ser un dígito, hay 10 posibilidades. Entonces, hay un total de 26 por 26 por 10 igual a 6760 nombres de usuarios de tamaño 3 y de tipo 2. Y ahora aplica la regla de la suma para obtener el número total de nombres de usuarios de tamaño 3. Obtendrás que hay un total de 17,576 más 6760 igual a 24,336 nombres de usuarios de tamaño 3. En resumen, has encontrado que hay 26 nombres de usuarios de tamaño 1, 936 nombres de usuarios de tamaño 2 y 24,336 nombres de usuarios de tamaño 3. Por tanto, por la regla de la suma, puedes asegurar que hay un total de 26 más 936 más 24,336 igual a 25,298 nombres de usuarios. Es decir, esta plataforma web puede alojar hasta 25,298 usuarios.